Música Y es que yo me tito, ahora mismo os lo voy a explicar No voy a explicar que la inactividad ni nada Si no, simplemente voy a decir que os voy a recompensar Voy a sortear una cuenta premium de Minecraft Ya que me habéis dicho muchos Bueno, o al menos sé que hay mucha gente necesitada en Minecraft Yo soy uno de los primeros que, bueno, me la compré cuando me compré el ordenador Digo, merece la pena, es una... Sabéis que la cuenta premium de Minecraft dura para toda la vida por mucho... Es un smile, así que... Por mucho que el borres y desinstales cosas Siempre la tendrás Pero bueno, no he estado subiendo vídeo por una razón Simplemente... Porque estoy aguantando Ya sabéis que me cabréis bastante con lo del Xbox Live Que no vive todo el rollo Y sí, voy a seguir la serie esa de Call of Duty Termino la serie Y sabrá Dios lo que pasará Cuando grabe algo de Xbox Seguramente grabaré Farah, creo Grabaré Assassin's Creed o lo que sea Pero sinceramente estoy a la espera de algo Estoy a la espera de dos o tres piezas que le quiero poner a mi ordenador Porque quiero mejorarlo Porque yo voy a jugar en mi ordenador Vídeos vais a tener a montones Así, así vais a tener vídeos Pero tranquilos Tranquilos Paciencia Solamente pido paciencia Voy a hacer de todo por ustedes Mira, voy a subir... Mira En estos días Las vacaciones Ya dije que no iba a subir bastantes vídeos Por la razón de que quería estar tranquilo un rato ¿No? Eran vacaciones No quería estar jugando Es más, ni he jugado Ni he estado con el tema de YouTube Bueno, en YouTube sí Pero poco más, ¿no? Y he estado haciendo cosas Hobbit Que también me gustan Hacerlo He dibujado Cubos de rugby He salido a la calle Que lo hacía poco La verdad No lo hacía mucho Y bueno Poco más Tendréis en el canal Bastantes juegos A partir de... Un par de días puede ser Pero... A partir de hoy Improvisaré Y os subiré lo que pueda En serio Eh... Decir Que lo que me pongáis En los comentarios Pero no lo escuchéis Y no lo pongáis Sino Ponedlo por favor Porque es un apoyo muy grande Es un apoyo muy grande Decirme que juego Queréis que suba Juegos que ni haya subido El Dragon Inquisitio No sé si lo he dicho bien Lo voy a subir Tipo Skyrim Me encanta El Skyrim Entonces lo voy a subir Sí o sí Ese juego lo tengo que subir Y quiero que me digáis Qué juego quiere que haga Mmm... Cosas... Que sortee, ¿no? Pero tampoco os paséis Porque ya sabéis Que a mí me gusta Hacer bastantes sorteos Ya sabéis Que estamos con el sorteo De Call of Duty Y... Estoy haciendo otro, ¿no? Pero el sorteo de Call of Duty Es al final de Enero Eh... Y bueno chicos Simplemente eso Solamente para poder participar Muy fácil Suscribirse a mi canal Poner participo En la descripción De este vídeo Y suscribirse a mis canales amigos Ya sabéis Si quieres estar Entre mi canal Mis canales amigos Solamente Tienes que decírmelo Y yo os recomiendo tu canal También podéis grabar conmigo Podéis jugar conmigo Tanto por ordenador O X o Juan Eh... Y poco más Solamente eso Ya sabéis Cómo participar Para ganar una cuenta Premium Minecraft Y por la inactividad Que pediros perdón Y bueno chicos Un poco más, ¿no? Son las... 3 de la mañana Es que no veo Tengo el flash apuntándome No hay luz Me he cargado mi lamparita Ahora mismo Mirad Me la he cargado Porque la doble Y se quemó Entonces Ahora mismo No sé si me está viendo bien Pero bueno Recemos Like favorito chavales Suscribirse para más Y por favor Comentar En los vídeos Que queréis Que sea de este canal Porque ya sabéis Que el 50% es mío Pero el 50% De sobrante Es vuestro Os quiero Y feliz año Que no os lo he dicho todavía Feliz año nuevo Y como siempre Gracias Adiós